Como parte del programa celebrativo del medio milenio, la Asociación Cultural Yoruba ofreció un tambor o huemilere a la oricha que abre los caminos, el Egua. Las invocaciones, ofrendas y cantos se apoyan en el retumbe de los tambores Batá, los más antiguos que existen en Kamahuei. Todo forma parte de las celebraciones que los distintos grupos o entidades realizan para bendecir a la Villa Principeña y a todos sus hijos que protagonizan el momento de transformación que se vive hoy. Desde Kamahuei, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este es un reporte de Rosa Blanco Ramos, Televisión Kamahuei.